Las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca descartan que se aplique la ley seca en el municipio para el periodo de azueto, pero el cabildo tendrá a bien de modificar los horarios en el que puedan operar bares y quienes vendan bebidas alcohólicas con el fin de evitar contagios de COVID-19 en estas vacaciones. El alcalde capitalino, Antonio Villalobos Adán, refirió que sería una estrategia nula el restringir por completo la venta de estos productos, pues causaría que los visitantes acudan a otros municipios adquirirlos y posteriormente regresan a la capital con posibles contagios. Por ello, el alcalde detalló que se podría considerar cerrar la venta de alcohol hasta las 21 horas, esto siendo aplicable a partir del jueves y hasta el domingo de esta misma semana. Yo creo que lo que se requiere en este momento es ponernos nosotros en orden, resguardarnos como comunidad de Cuernavaca, ser perceptivos de que vamos a tener una derrama económica que nos dará la oportunidad de seguir en un confinamiento, pero hacerlo con responsabilidad. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales.